Muy buenas noches para todos, primero que esto vale, gracias a Dios por toda esta semana que hemos tenido bendiciones, donde le colocamos un Chelsea que ganaba donde le colocamos más tarjetas, 3 de .5 tarjetas nos fue súper bien, más de 1.5 goles también, nos ha ido súper bien hoy coloqué una de básquetbol en la página de Facebook bueno, se dieron, solamente cuatro fallamos una igualmente espero que nos sigan dando me gusta, aquí doy unas recomendaciones para el día de mañana, espero que tomen las mejores, traten ustedes mismos también estudien, tiro de esquinas, tarjetas, verifiquen ustedes mismos nosotros lo hacemos con el propósito de que ustedes aprendan, tomen lo mejor nosotros no las sabemos todas, nosotros también perdemos, todo el mundo pierde entonces por favor, verifiquen, mañana va a jugar Unión Mandalena en el cuadrangular con Atlético Club, donde yo me le voy a Unión Mandalena el 95% y un Valledupar Deportivo que me dio le ha puesto doble oportunidad, doble deportivo, que indio es bueno es bueno, pero como es un cuadrangular entonces yo le voy a Unión Mandalena y Valledupar, doble oportunidad y aquí me voy directo con Erta directo, y un Arsenal Villarreal donde Villarreal ya ganó 2-1 y un Arsenal donde yo sé que va a hacer gol por eso le voy a 1.5 porque es un partido reñido y lo mezclo con otro, este partido de Roma, Manchester, todo el mundo cree que va a ser más de 2.5, bueno, esperemos que haga eso yo le voy a 1.5, 1.5 y lo mezclamos con otro partido para que nos dé una cota de 1.80 ojo con eso y aquí, este partido Morice Nacional, vemos donde este partido siempre vemos que Morice ha ganado 1-0, 1-0 entonces yo le doble oportunidad de ir a este partido listo aquí vemos cuadrangular de estos dos vemos Villarreal ya Roma, pasan a la final que gane él entonces vemos aquí BNS donde BNS vemos que mire también aquí yo le doble oportunidad muchacho BNS es bueno pero este también es bueno doble oportunidad significa que gana cualquiera de los dos y aquí en Benfica Porto ustedes se dan cuenta que es un buen gran partido donde en Benfica le ha ganado Porto démosle un doble oportunidad que cualquiera de los dos gana y lo mezclamos con alguno de estos que van a jugar mañana para Nesse Guinares donde también vemos que mire quedaron 2-2 pero vamos a tirarle un doble oportunidad para hacer alguna cota ya con esta Copa de Libertadores de Sudamericana perdón vemos que Deportivo Táchira va de tercero y este equipo tiene 3 puntos quiere decir que ambos están obligados a 6 puntos para alcanzarse a Internacional que gana hoy entonces este partido le colocó un doble oportunidad directo un Atlético Nacional donde vemos que Atlético Nacional con Angelino Junior Atlético Nacional tiene 4 puntos Angelino Junior tiene 6 puntos quiere decir que es un partido parejo donde Nacional no va a jugar en casa por eso no nos podemos confiar y le colocó doble oportunidad y lo mezclo con Táchira directo vemos Santa Fe River donde este partido va a estar parejo pero yo me apuesto que hace más de 1.5 directo aquí hicieron 1-0 0-0 pero yo me arriesgo al 1.5 y un Junior donde yo le coloco doble oportunidad Junior donde la tiene duro con Fulminense no jugó a los dos y vemos un Deportivo América también me le voy con doble oportunidad que gana cualquiera vamos aquí con la Copa Suramericana donde este equipo es muy bueno me parece muy bueno va de lleva un punto con Arsenal a este partido le damos un doble oportunidad directo le hizo un doble oportunidad y vemos aquí un gremio Arangura donde le coloco más de 2.5 2.5 goles y un Libertad Atlético le coloco 1.5 goles y el Corinthians le doy 1.5 goles a Peñalos le doy doble oportunidad que gana cualquiera y un San Lorenzo doble oportunidad y un Equidal Anus donde le coloco 1.5 estas son como mis recomendaciones que he visto he visto estos partidos y vemos aquí un Morata en basquetbol con Funeda donde hace más de 150 y lo mezcla con Barcelona más de 150 y le da una cota de 1.75 y le pueden apostar y en la NBA mañana yo voy a apostar en vivo donde me le voy con los Golden directo a los Golden y aquí este partido de los Toronto que hace más de 210 puntos los Clippers le ganan a los Lakers pero toca mañana mirar la nómina que va a jugar los Clippers porque están clasificados si vemos acá miren vemos unos Clippers clasificados miren con 44 Denver 44 entonces los Lakers quieren clasificar pero todavía no han entrado gracias por las personas que nos siguen espero que estas recomendaciones les sirvan sumen los tiros esquinas que no le metí tiros esquinas para que mañana puedan tomarme las mejores apuestas aquí miren va Hugo Nadal ya saben mañana Nadal directamente aquí Gasper con Estefan Otispa le voy a Estefan Otispa directamente aquí y la otra se la dejo aquí a Domini me le doy directo con Domini y aquí Medevel con Christian Garim me le voy a Medevel Dani espero que les sirvan nuestras recomendaciones gracias por las personas que nos siguen y para adelante gracias